Declara el abogado de Jorge Cuba, del ex-vice ministro, a Prisa. Vamos a escuchar. Lo que considera lo mejor. No podría descartar yo de ninguna manera alguna confesión hiciera o una colaboración eficaz, pero él está ya llano y tiene el presupuesto de colaborar con la justicia. ¿Usted ya le comendó a la justicia? Cuando él declara y pide perdón a la justicia, ¿está arrepentido? ¿Eso significa aceptar el delito? Bueno, él no puede negar que existió una obra que fue licitada, él no puede negar que exista información vinculada a actos de soborno, él no lo puede negar, de corrupción, pero hay un cúmulo de hechos. Son varios los investigados. ¿Y la aceptación? No, no, por eso, permíteme explicarle. Hay una serie de hechos, hay varios investigados y evidentemente no es todo responsable de todo, sino de una parte de los hechos. De esos hechos, él ha expresado su perdón básicamente a la familia por todo lo que significa el arrastre, ¿no? ¿Qué parte acepta? ¿Qué parte de los hechos? Eso es precisamente por eso está aquí en el país, para conocer exactamente qué es lo que él podría... ¿Él ha aceptado que ha sido testaferro? Lo que él podría reconocer como hecho ilícito, ¿no? Tenemos cuentas, aparentemente hay transferencias, entonces eso es lo que él quiere conocer, qué es lo que él en concreto se le imputa, porque acuérdense bien que a los demás imputados también se les imputa... Pero eso lo sabe él, doctor, eso lo sabe él. Claro, él sabe eso y él quiere saber hasta qué punto el Ministerio Público de esos hechos que él ejecutó su función. Él no niega nada de eso, nunca ha negado que haya sido documentación. ¿Y le ha manifestado si va a dar nombres de otros implicados? Pero la colaboración eficaz, ¿no le han conversado usted ya? A ver, pero él, él desde el principio ha dicho que si reconoce algún tipo de responsabilidad lo va a hacer aquí en el país, y aquí en el país pasa primero por conocer lo que el Ministerio Público le diga, usted es responsable de estos hechos, y él, según su comportamiento y según lo que él ha actuado en su cargo, como dice el ministro, dirá, esto sí, esto no, o esto no es tan claro. Porque acuérdense bien que la imputación no solo es respecto a él, sino también es respecto a su familia. Entonces, él tiene que hacer primero algunas precisiones, hechas esas precisiones de orden temporal, que están vinculadas a la responsabilidad, él dirá, bueno, sobre esto sí, sobre esto no. ¿Y los documentos que encontraron en su casa? No puedo, yo no puedo en este acto afirmar o negar algo. Depende de mi cliente, que él al final, de cara a la imputación personal, él diga, sí, estos hechos son parte de lo que se imputa, y él podría o no reconocerlo de determinado sello. Pero, no puedo yo en este acto, no puedo yo afirmar que él va a reconocer de manera tajante y total todos los hechos. No, no puedo decir eso en ese momento. Se había ido del Perú por un tema familiar. Claro. Por coincidencia, se va del Perú dos días después que se conoce el escándalo Odebrecht, el pago a funcionarios peruanos. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede explicar eso? Eso lo hemos explicado, él se ha ido del país, ¿no? Los últimos días del año pasado, diciembre, por temas estrictamente personales, familiares, de salud, y él, en esa fecha, no existía ningún tipo de investigación fiscal, ni menos un mandato judicial de detención. Entonces, él no es prófugo de nada. Él se fue a su voluntad y después... ¿Qué tan cierto es que el FBI ya lo tenía? Después que él ha conocido, y después que él ha conocido que hay una investigación concreta, que hay un pedido en concreto de decisión preventiva contra él, él decide regresar. Un prófugo no hace eso. Él regresa... ¿Es que el FBI ya lo había ubicado, ya tenía su ubicación? ¿Cómo, cómo? ¿Es que el FBI ya tenía la ubicación de su... No, no, mire, se habla mucho de que el FBI, de que ha sido expulsado. Él está llegando por sus propios medios. ¿Ya lo tenía llegado? Él tenía llegado. No, 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 él está... Él está regresando... No, su viaje no lo ha adelantado. Su viaje es parte de la decisión que él tomó de viajar, pero, de alguna manera, se ha desembocado en este viaje, por lo que existe el mandato de detención. Él es consciente de eso. A partir de ello, toma la decisión de regresar. No lo ha hecho de manera inmediata, evidentemente, porque él necesitaba contactar primero con su defensa, ¿no?, al cual todo ciudadano tiene derecho, para conocer, al menos, de manera general, que es lo que él también conoce, que es lo que se está investigando. Una vez llegue el país, él dirá todo lo necesario. Yo no puedo adelantar nada más. ¿Quién habla solo puede hablar y responder de conversaciones con el señor Cuba Hidalgo? No puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar de otra persona. No puedo hablar de otra persona, señorita. Bueno, el abogado Luis Peña, el abogado del ex viceministro de transporte, Jorge Cuba, está señalando que únicamente responde por su cliente. Nada por la pareja sentimental, que, como mencionaron, compañeros, es también propietaria del 35% de las acciones de la empresa offshore, que recibió los 2 millones de dólares. Bueno, información que nos llega desde el aeropuerto, Jorge Chávez, declaraciones de Luis Peña, abogado de Jorge Cuba, quien se va a hacer presente el día de hoy en nuestro país. Ya está el fiscal Hamilton Castro ahí, con su equipo, esperando para presenciar la llegada y la entrega de Jorge Cuba a las autoridades. 6 y 45 de la mañana se tenía previsto la llegada del vuelo Latam 25-11 procedente de Miami, lo que quiere decir que debería ya haber aterrizado, si es que no tiene ninguna demora. En cualquier momento estaría saliendo entonces el ex viceministro, ojo, de comunicaciones, el ex viceministro de comunicaciones, Jorge Cuba, estamos escuchando a Luis Peña, su abogado. Oye, por teléfono. No, 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 he explicado que lo que él, básicamente, se ha dirigido a la familia por todo lo que significa. Miren, ustedes están cubriendo esta noticia y evidentemente la familia, pues, se ve arrastrada, sí o sí, ¿no? Él tiene hijos menores. Él tiene hijos menores. ¿Cómo? Una persona pide perdón cuando comete un error o un delito. Bueno, si eso lo ha dicho, entiéndalo así. Yo puedo, yo lo que digo es de que él está acá para asumir los actos que considera el Ministerio Público ilícito, él los va a evaluar y si efectivamente él entiende que es así, se someterá a lo que él considere... No, por teléfono, no, 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 por teléfono no hemos conversado sobre detalles. Por teléfono no me puedo conversar sobre detalles. Recién, a ver, recién hoy día, recién hoy día que ya está pisando suelo patrio, supongo que en el transcurso debería conversar hace un par de horas y ahí sí nos dirá, doctor, esto sí, esto no, esto sí, esto no y esto se lo voy a descomunicar. Antes, yo no puedo decir antes. No tengo conocimiento nada de su pareja, señorita, no tengo conocimiento señorita, solamente yo vengo por Cuba y algo. ¿Está conforme usted? ¿Cómo? ¿Está conforme la defensa de Cuba con la actuación del Ministerio Público hasta el momento en el caso Odebrecht, sobre todo del fiscal Castro? No, mi cliente considera que en el país las garantías de una puerta del Ministerio de Justicia se dan, que hay seguridad para que él pueda venir al país, por eso que él está regresando. Si él entendiera que aquí hay algún tipo de cazadilla de brujas o actos fuera del orden jurídico, evidentemente se tomó otra decisión. Pero él está regresando porque considera que todavía existen las garantías para un dividido proceso. ¿Qué paso continúa aquí dentro del aeropuerto, doctor? ¿Qué paso? ¿Qué paso se acuerda dentro del aeropuerto para Jorge Cuba? ¿Disculpa? ¿Qué paso, doctor, dentro del aeropuerto? No, 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 no. Él quiere que la cosa se aclare y si hay responsabilidades que asumir, las asumirá. Sobre todo, ¿por qué? Porque él entiende que la familia está siendo perjudicada con todo ese tipo de noticias, ¿no? Queremos saber cuál va a ser el procedimiento aquí. Él ya se encuentra en estos momentos. Bueno, el procedimiento es el siguiente. Él ya está aquí en el país, supongo que ya debe estar llegando, es cuestión de minutos. Como tiene una orden, como tiene una orden... Ya llegó, ya se ha venido. Ya, por eso. El país demora mientras baja del avión. Entonces, supongo que una vez que esté aquí ya en las puertas de llegada, el Ministerio Público y la Fiscalía y la Policía harán efectivo la orden judicial de detención, ¿no? Él se va a someter a esa orden, le van a comunicar que tiene orden de detención. Supongo que será conducida en las camionetas respectivas directamente a requisitorios para que sea debidamente identificado a través de sus guías de actilares y de ahí pasará a la caseta del Palacio para que sea calificado por el INPE y de ahí trasladado a algún penal. Eso, eso, eso en el transcurso del día. Eso en el transcurso del día en el transcurso del día o en horas de la noche. ¿Pero por dónde salen esos vehículos? ¿Por aquí o es... Informando que ya está confirmada en todo caso la llegada. En la última conversación Luis Peña, abogado de Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones, señaló que no había podido todavía conversar con su patrocinador respecto a qué figura se iba a acoger. Le consultaron sobre el tema de la colaboración eficaz. Él no lo ha negado, pero tampoco lo ha afirmado. Eso es lo que seguramente estaremos conociendo en el transcurso de las horas o los días. Lo cierto es que se pide 18 meses, se ha pedido 18 meses de prisión preventiva para el exfuncionario Afrista, acusado de haber recibido 2 millones de dólares de sobornos, supuesto sobornos, cuando era exviceministro de Comunicaciones. Y como un exviceministro de Comunicaciones, en la pregunta, era el encargado del tema, justamente, de procesos de contrataciones en el Estado por parte de quien fue ministro de Transportes en la época, en el año 2009, por parte de Enrique Cornejo, ministro de Transportes. Ahí hay algo que no cuadra. No, y además, lo negó, ¿no? Por todos lados, Enrique Cornejo se presentó en varias entrevistas diciendo que él no entendía por qué él había negociado cosas con Odebrecht si él no tenía nada que ver con la parte de transportes y que más bien estaba destacado a la parte de comunicaciones del ministerio y después salieron pues dos documentos oficiales en los que Cornejo lo había enviado para precisamente hacer algunos trámites en torno a esta obra, la línea 1 del medio. Lo que estamos viendo es ya precisamente la llegada de Jorge Cuba con esta fotografía. Podemos confirmar que Jorge Cuba está en migraciones, es la zona de migraciones del aeropuerto internacional, Jorge Cuba. aquí está, ¿no? Su vuelo llegó a las 6 y 45 de la mañana y está pasando justamente el control migratorio de llegada y si lo ven está acompañado precisamente de un agente policial que lo está acompañando seguramente haciéndole obviamente de forma protocolar haciéndole saber el tema de la detención. Lo que ha dicho el abogado es que primero bueno, procede la detención luego se va a requisitorias a la carceleta de Palacio y finalmente será destinado a un penal. acá acá tiene a ver tiene un librito acá a ver si ponchame la computadora acá vamos a ver tiene un libro que dice ¿qué dice esto? Dios me ama Dios es Dios me ama creo ¿no? un corazoncito ¿sí? ese es el libro que está leyendo y ahí bueno tiene su su formulario de Sunat que no va a ser necesario porque está en la parte esta es la parte además de de migraciones donde está el control policial ¿no? y es ahí donde uno al salir ven si uno está con impedimento de salida entrega su DNI y le le dicen si puede si está habilitado para para volar o no y de igual forma cuando uno retorna a Lima y hay una requisitoria policial pasa por este módulo ¿no? no sé si sea un módulo eh común para pasajeros en tránsito sino si parece ser el módulo en donde está destacada la policía y los oficiales de migraciones que tienen que precisamente lidiar con personas requisitorias por la justicia correcto recordemos que Jorge Cuba salió en diciembre después de que se supieran las explicaciones y las revelaciones de Marcelo Odebrecht en Brasil y que se supiera además que había Odebrecht aceptara este soborno de 29 millones de dólares del 2005 al 2014 inmediatamente Jorge Cuba sale por la situación o por lo que tuviera que hacer finalmente sale y se va a Estados Unidos y de alguna manera por lo menos se puede decir que llama la atención que haya decidido regresar a Lima entregarse a la justicia Jorge Cuba y bueno regresar voluntariamente al país esto coincide también con el cambio en este caso de otro exfuncionario aprista el señor Luyo quien está en el penal de Ancón quien primero había dicho se iba a acoger a la colaboración eficaz si no me equivoco esa era la figura y finalmente dijo no ahora lo que voy a hacer es no acogerme a la colaboración eficaz y lo que voy a hacer en todo caso es pues negar digamos objetar los delitos que le están señalando en este caso adjudicando Edwin Luyo tenía 500 mil dólares en una cuenta él ahora va a tratar de sostener en su defensa que este dinero era fruto de sus asesorías formalmente reconocidas ante Odebrecht y por lo tanto el delito de cohecho no cabe es la estrategia que él va a tener ahora al no acogerse a la colaboración eficaz él va a estar expuesto a ser condenado con toda la pena con la pena máxima no es cierto posible al no colaborar con la justicia en un caso tan importante se va a considerar como un agravante que él intente escudarse en estos pretextos en estas justificaciones de que ese dinero era por sus asesorías va a ser difícil de demostrarlo también sobre todo cuando hay tantas pruebas en derredor de corrupción en la línea 1 del metro donde él estaba activamente participando como funcionario y un funcionario que cobra dinero para hacer su trabajo cae precisamente en el delito de cohecho entonces él va a tener que asumir la pena máxima por estos delitos si no colabora con la justicia si la justicia considera que él puede dar testimonio que puedan ayudar a procesar a personas y funcionarios de alto rango que es lo que quiere precisamente el fiscal Hamilton Castro a los famosos peces gordos entonces le reducirán la condena o podrán negociar con él pero al él al negarse a colaborar con la justicia se ve expuesto ahora la pena máxima ese es el caso de Edwin Luyo que como mencionas Melissa es curioso que él cambie su estrategia y que justo aparezca Jorge Cuba en escena diciendo que se va a entregar a la justicia que nunca se escapó que va a regresar a la justicia que llame a cuarto poder el día domingo que pida perdón porque tendría que pedir perdón digamos si es que no ha cometido ningún delito en este caso siendo ex funcionario del gobierno aprista ojo que era repito ex viceministro de comunicaciones y este ex viceministro de comunicaciones se encargaba directamente o se encargó directamente de ver el tema de la implementación del metro de Lima como decíamos a pesar de ser ex viceministro de comunicaciones sino de transportes Cornejo en el 2009 le delega esas atribuciones esas responsabilidades a Cuba para el tema de las contrataciones los procesos de contrataciones del Estado es un personaje sin duda incómodo para los intereses del partido aprista ellos han tratado de negar que él sea un miembro del partido que sea militante del APRA pero después han aparecido una serie de pruebas de que él si era una persona cercana a los máximos representantes del partido él formó una ONG con Alan García y con Enrique Cornejo en la que él figura como miembro del directorio y que digamos tuvo un contacto en ese entonces con Alan García por más que hayan querido negar que él tuviera alguna cercanía Jorge del Castillo lo tuvo de asesor en el 2001 en su despacho tuvo que rectificarse porque él había dicho que no lo conocía que no sabía quién era y luego aparecieron los documentos en los que se demostraba claramente que él había trabajado en el despacho de la vicepresidencia de la mesa directiva cargo que ocupaba en ese entonces el parlamentario aprista Jorge del Castillo Cornejo también lo negó dijo no él por su lado ha hecho estas negociaciones él era ministro de comunicaciones no entiendo por qué se metió en transportes y luego aparecen dos resoluciones que él firma en las que precisamente le están encargando hacer una serie de coordinaciones respecto de la línea 1 del metro así que la cercanía que tiene este personaje con el partido aprista es ineludible ha participado en la campaña de Enrique Cornejo ha escrito el plan de gobierno ha estado encargado del plan de gobierno que presentó Enrique Cornejo a la alcaldía en su más reciente aventura política para tratar de ocupar la alcaldía de Lima participó también en uno de los segmentos del plan bicentenario que presentó Alan García cuando postuló a la presidencia del país así que por lo menos hay un aporte digamos que está claro no es cierto que está firmado de 5 mil soles a la campaña precisamente de Enrique Cornejo en esta última campaña a la alcaldía así que bueno por todos lados digamos hay por lo menos indicios de la relación tan cercana de Jorge Cuba con en este caso figuras de la Prismo puede no haber sido militante lo que no quiere decir que no haya estado cerca justamente de las personas más importantes durante el por lo menos el segundo gobierno aprista ahí estamos viendo entonces las imágenes de la llegada de Jorge Cuba está en migraciones según esta fotografía ha llegado en un vuelo a las 6 y 45 de la mañana procedente de Miami y ya nuestro compañero Daniel Castillo se encuentra en el aeropuerto internacional Jorge Chávez para poder captar el momento en el que salga que va a tener que salir por el área de salidas internacionales está también Hamilton Castro con un grupo de fiscales en este lugar más temprano Daniel Castillo nos mostraba la llegada también del fiscal que no ha declarado absolutamente nada pero que está presente para seguir digamos todas las diligencias primero bueno procede la detención luego se va a requisitorias luego se va a la carceleta de Palacio de Justicia y finalmente será destinado a un penal se ha pedido 18 meses de prisión preventiva para el ex viceministro de comunicaciones del segundo gobierno aprista Jorge Lula él sale en diciembre él sale en diciembre el 24 de diciembre una fecha pues en la que todo el mundo está preocupado y es con la fiesta con la celebración de la navidad y él aprovechó ese momento de pánico para salir del país él dice que fue por temas de salud que él no sabía que había un pedido o que se estaba evaluando su detención en ese momento y que el pedido sale cuando él ya está en el extranjero esa es la justificación que él ha dado la explicación que él ha tratado de dar de que no sea fugado del país y ha tratado de separar de todas las responsabilidades en los delitos que él puede haber cometido a su pareja actual Jessica Tejada pero eso también va a ser complicado porque ella efectivamente figura como posesionaria del 35% de las acciones de la offshore que recibió el pago de las coimas de Odebrecht es un circuito cerrado 500 mil dólares fue lo que recibió Oblón International que fue el pago que Odebrecht hizo a esta a través de esta offshore donde efectivamente Tejada está involucrada por ser accionista mayoritaria tenemos entendido según lo que está figura en el diario el comercio el día de hoy y bueno a propósito el abogado Peña ha aclarado previamente que el ex viceministro llegaba solo sin su pareja Jessica Tejada recordemos que ambos salieron juntos el 24 de diciembre pero hoy ha llegado solo entonces el ex viceministro Jorge Cuba ustedes tienen la imagen en migraciones de la llegada del ex viceministro en cualquier momento sale por la zona internacional tenemos la cobertura está nuestro compañero Daniel Castillo en el lugar 7 de la mañana con 20 minutos vamos a estar detrás de este caso en todo momento para llevarle lo último de la información nos trasladamos hasta el aeropuerto internacional Jorge Chávez nuestro compañero Daniel Castillo está justamente con el abogado Luis Peña el abogado del ex viceministro Jorge Cuba Daniel doctor buenos días estamos en vivo para Canal N doctor Peña su cliente ya está en este momento en el aeropuerto internacional Jorge Chávez se ha comunicado con usted le ha dicho que va a colaborar con la justicia él se va a poner va a dar su testimonio bien si efectivamente Cuba Hidalgo ya se encuentra aquí en el país está analizando los pormenores del caso de su llegada aquí al país se está poniendo a derecho porque ha tenido tiene conocimiento de que existe un orden judicial de detención en su contra y está en el país acá para colaborar con la justicia ¿él ha aceptado estos 2 millones de dólares que han ingresado a su empresa offshore? nosotros no hemos conversado de detalles esos son detalles sobre montos a cuentas titulares no hemos conversado por teléfono por la delicadeza del tema pero ya aquí en el país de manera personal conversaremos sobre estos puntos una vez que el ministerio público le comunica de manera oficial cuáles son los cargos personales que pesan contra él doctor me dijo que usted había tenido comunicación por teléfono con él ¿él le ha dicho que se va a acoger a la confesión sincera? nos ha dicho que tiene la voluntad de colaborar con la justicia le hemos explicado cuáles son las consecuencias jurídicas de una posible confesión sincera o de una posible colaboración eficaz la colaboración eficaz es un procedimiento que el nuevo código lo regula esos temas se los hemos explicado él lo tiene presente y ya una vez que como repito él tenga conocimiento cabal de la imputación él dirá qué camino tomar doctor en este momento el fiscal Hamilton Castro el fiscal anticorrupción lo está interrogando ¿cuál es el procedimiento ahora? no, no, no ahorita no hay ningún interrogatorio a lo mucho la policía lo que puede hacer es tomarle sus generales de ley ¿pero usted ha tenido un encuentro con el fiscal acá en este lugar? para que sea debidamente identificado ¿ya? no hay ningún interrogatorio solamente es un tema de identificación ver en qué estado encuentra si su salud merece algún tipo de atención o algún reconocimiento médico legal del caso pero más allá de ello no hay formalmente él no está obligado no existe un orden judicial en todo caso ni mucho menos este fiscal para que él declare en estos instantes usted me dijo que él lo que quería era ver de qué se le acusaba entonces él no viene directamente a confesar de repente decir quiénes son las personas que también están vinculadas a este soborno del caso lo que pasa lo que pasa es que él conoce al igual que todos nosotros la imputación genérica que es el estos aparentes sobornos por una obra a cargo de Odebrecht él los conoce pero de dos millones de dólares quiero que usted encuentren ustedes también de que él no es el único investigado si fuese el único investigado evidentemente no hay más que hablar pero hay varios investigados varios hechos varias cuentas entonces esos temas él los tiene que verificar y ahí tomar la decisión del caso doctor solamente para terminar de acá se va a requisitorias y luego a la carceleta del palacio de justicia ese es el orden el día de hoy estaría siendo trasladado un penal posiblemente en horas de la tarde o en la noche pero hoy día de esta manera el doctor Luis Peña tiene que hacer algunas diligencias también acá dentro del aeropuerto internacional Jorge Chávez y vamos a dejar que continúe con su labor vimos más temprano ingresar al fiscal anticorrupción Hamilton Castro él ha recibido en la rampa del aeropuerto internacional Jorge Chávez a Jorge Cubas el ex viceministro aprista acusado de recibir dos millones de dólares por parte de la empresa o de sobornos que ya lo han mandado en todo caso porque el juez Richard Concepción Carguancho a cargo del primer juzgado preparatorio de la sala penal nacional a 18 meses de prisión preventiva a gusto Melisa muy bien Daniel hemos escuchado entonces al abogado ahora estamos viendo a Hamilton Castro que no está brindando declaraciones está siguiendo las diligencias observando todo el proceso digamos el protocolo a partir de la detención la llegada a partir de la llegada del ex viceministro Jorge Cuba de bueno procedente de un vuelo de Miami a Lima ya llegó está o lo hemos visto en migraciones ha sido ya avisado de la detención luego como nos ha explicado procede el traslado a requisitorias inmediatamente después a la carceleta de Palacio de Justicia y finalmente será llevado a un penal donde cumplirá estos 18 meses de prisión en preventiva mientras es investigado tenemos en la parte baja la foto que muestra la llegada ya está en suelo peruano a las 6 y 45 de la mañana ha llegado justamente el ex funcionario aprista Jorge Cuba según la acusación del ministerio público él había recibido de la offshore Aeon Group vinculada a Odebrecht esto ya está confirmado entre julio del 2013 y abril del 2014 un monto de 2 millones de dólares además poco tiempo después de haber recibido este depósito él hizo una serie de gastos de más de 400 mil dólares entonces aquí pues efectivamente se da cuenta de una serie de adquisiciones departamentos camionetas el hijo el futbolista Rodrigo Cuba que tenía entonces 22 años compró en junio del 2014 un vehículo Audi valorizado en 42 mil dólares y en enero del año siguiente el 2015 este futbolista del Juan Aurich le pagó a su padre 200 mil dólares por un departamento la cochera y el depósito que este había comprado en Miraflores dos meses atrás por un valor de 50 mil dólares más del monto original correcto bueno entonces vamos entonces a recordar quién es finalmente Jorge Cuba ex viceministro de comunicaciones no de transportes lo que de alguna manera llama la atención en la relación entre Enrique Cornejo y Jorge Cuba en el sentido de que Enrique Cornejo en el año 2009 según se conoció a través del diario El Comercio en el año 2009 Cornejo delega plenas atribuciones y funciones a Cuba para los procesos de contrataciones del Estado y él ha tenido directa relación con el contrato del metro de Lima según el ministerio público se le acusa a Jorge Cuba de recibir dos millones a través de un depósito o de varios depósitos un total de dos millones de dólares al ex viceministro de comunicaciones a través de la offshore Ispamar International esa es la información que conocemos el último domingo Augusto se comunicó precisamente el ex viceministro Jorge Cuba voluntariamente al programa Cuarto Poder a pedir perdón al Estado a pedir disculpas y a decir que él no se había escapado y efectivamente se le anunció de que regresaba al país se puede deducir por las declaraciones que dio la noche del domingo que está de cierta manera aceptando su responsabilidad en esto las pruebas son contundentes según Ojo Público las firmas Alemán Cordero Galindo y Lee y Soberón y Asociados comparten comparten clientes con la ya famosa Mossack Fonseca del caso Panama Papers y ellos son los que habrían asesorado tanto a Jorge Cuba como a Edwin Lullo Barrientos en la apertura de estas Offshore la que corresponde a Jorge Cuba es Ispamar International Corp que fue fundada en el 2010 y la que corresponde al pago que recibió Edwin Lullo Barrientos se llama Oblong International y esto ya está debidamente documentado dentro de los expedientes del Ministerio Público tienen una acusación concreta sólida por eso es que se pide la detención y la prisión preventiva de ambos personajes correcto entonces 18 meses de prisión preventiva es lo que está pidiendo la Fiscalía contra Jorge Cuba por los delitos en este caso una investigación preparatoria por cohecho y lavado de activos esos son los dos cargos que estaría investigando en este caso la Fiscalía hemos visto a Hamilton Castro en el aeropuerto y vamos a estar atentos entonces a la salida de este ex funcionario a prisa en cualquier momento a la zona digamos pública del aeropuerto internacional Jorge Chávez sí vamos a ver si es que declarará o no Dios nos ama vamos a una pausa gracias gracias